En el programa de esta noche vamos a hablar de Venezuela, lo hará Andrés Clipan a través de un informe sobre la corrupción en ese país que sigue sumando capítulos. Pero ahora vamos a referirnos a lo que va a suceder el próximo 22 de octubre, porque finalmente están confirmadas las elecciones primarias de los distintos candidatos de la oposición. Ellos mismos las han organizado, ellos mismos las han sobre todo defendido y ahora las vuelven a confirmar. Digo, las vuelven a confirmar porque muchas veces se puso en dudas y efectivamente incluso no aparecería alguna determinación judicial que les complique la situación. Aquí estamos viendo entonces que la Comisión Nacional de las Primarias ratificó la fecha prevista del 22 de octubre para celebrar esas elecciones internas de la oposición, luego de rechazar la oferta del gobierno de Nicolás Maduro para postergarlas un mes. Pero le han solicitado a la Cancillería que facilite el visado para que puedan llegar a Venezuela los observadores internacionales y corresponsales de todo el mundo que van a cubrir ese evento. Este fin de semana la Comisión Nacional de Primarias que preside José María Casal realizó consultas con los 13 candidatos opositores que decidieron por mayoría mantener la fecha acordada sin aceptar la propuesta del régimen chavista. La oposición en Venezuela define su candidato el domingo 22 de octubre.